El Club Unión San Lorenzo, compuesto por 21 integrantes, se reunió en la sede social del sector para conversar de sus nuevos proyectos y ver la posibilidad de postular a fondos de gobierno que le ayuden a equipar su nueva sede, la que será remodelada para que tengan un mejor refugio y puedan empezar a hacer sus citas mensuales en este lugar. Fueron la solución de que lo iban a arreglar y lo iban a enlanchar un poquitito más y ponerlo en las puertas para acá para tener la vista del camino. Cuéntenos con respecto a sus proyectos, ¿ustedes quieren postular proyectos? Sí señorita, sí queremos postular a Cenama, no los proyectos del presidente porque son muchos papeles. Bueno, lo que queríamos nosotros era con algo de muebles, pero como lo estaban diciendo de que a lo mejor no, que mejor la arregláramos y después la podíamos equipar. En este club participan adultos de Curipeu, San Miguel y San Lorenzo, sectores vecinos del área poniente de la comuna, que une a los adultos para conformar este grupo, los que se acompañan y buscarán asesoría y recursos desde la unidad de proyectos de la municipalidad.